¡Suscríbete al canal! Gracias por estar esta mañana aquí en la cosa como es, una servidora Edith Febles, muy honrada y agradecida de la atención que ustedes nos prestan a través de este programa. Estamos por supuesto a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y también estamos a través de nuestras plataformas y redes sociales, nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Seguimos pendiente de una rueda de prensa del Ministerio de Salud que no se ha realizado, no hay respuesta, no sabemos por qué. En el día de ayer no se realizó, decían que eran problemas técnicos, hoy también se retrasaba, pero bueno, vamos a ver, porque la gente está en la calle, las autoridades gubernamentales encabezadas por el Presidente de la República también están en la calle, y bueno, yo creo que en cierto modo el distanciamiento social en la República Dominicana se ha roto. Pero sigue usted conservando esa distancia, en la medida de lo posible, y vayan a votar el día 5, que es el domingo, solo se les pide eso. Quisiera comentarles que vamos a tener varios temas en el día de hoy, tengo alguna documentación referente a lo que ha ocurrido en el hogar de Anciano San Francisco de Asís. También tengo las imágenes de hace un momento, y voy a compartirlo a la vuelta, de las declaraciones del Presidente de la Junta Electoral de Santiago, donde se ha efectuado esta mañana un robo en la madrugada en la Junta Electoral de Santiago. Entonces, quiero tenerles todos los detalles para que ustedes puedan ver y saber en un tema tan crucial como es el proceso electoral. Un robo del dinero que se iba a utilizar precisamente para las elecciones del domingo. Yo tengo detalles sobre eso y conversaré con el sociólogo Juan Miguel Pérez, académico, va a estar en este programa. Hoy hablamos de política, hablamos de narcotráfico en política, hablamos de persecuciones, salirse a las palomas, hablamos de todo. Hago el cambio y regreso de una vez. Señores, gracias por continuar esta mañana. Estoy tratando de entrar a la plataforma Zoom, donde me voy a encontrar con Juan Miguel Pérez. Entonces, por favor, a la productora de este canal, a ver si puede venir por acá para que me dé una mano, porque estoy teniendo un problema en la aplicación personal para acceder y así no podré tener la entrevista con él. Entonces, bueno, yo tenía previsto empezar con él. Voy a tener que retardarlo unos minutos, espero que en cinco minutos o algo así me puedan ayudar aquí en Tele Radio América. Lo estoy diciendo aquí porque fuera del aire no puedo, porque ocurrió cuando iba entrando. Entonces, por favor, al personal técnico que me asistan en esto para poder lograr entrar a la plataforma, porque necesito poder hablar, interactuar con la persona que está aquí obligatoriamente. Yo quiero aprovechar, entonces, antes de entrar con Juan Miguel Pérez, para hablarles rápidamente del tema del albergue San Francisco de Asís, que está situado en la Avenida Independencia, donde ustedes saben que se ha producido una tragedia, ocho ancianos fallecieron, ese tema que por coronavirus, y la directora general de ese centro está hospitalizada en el hospital de Herrera, en el Marcelino Vélez, otras dos estaban bajo vigilancia, y es una situación donde se teme que haya más personas, sobre todo en el pabellón de hombres. Yo quiero hablarles desde, digamos que desde el corazón a la gente, a los que están mirando, porque si hay algo que molesta cuando uno ve, es la injusticia. Cada familia, y el que está en sus casas, el que me está viendo diferido, el que me ve en algún momento sabe, si en su familia usted tiene una persona anciana, sabe lo que eso supone para las familias. Nosotros somos familias muy acogedoras, y generalmente no somos proclives a llevar a nuestros viejos al asilo, pero si yo tengo a mi papá en la casa, o a mi abuelo en la casa, usted sabe lo que eso implica. Implica trabajo, cuidado, implica una cosa esencial, implica amor, para atender bien a un anciano hay que tener amor, por eso. Hay que tener amor para cuidarlo, porque se pierden muchas facultades, porque cuando va al baño, en vez de orinar en el inodoro, puede que caiga afuera o en la orilla, puede que un día se haga poco en los pantalones, porque no lo pudo controlar, no puede dormir, duerme menos, reclaman más atención, se deprimen, hay demencia senil con los años, hay muchos ancianos que pierden el sentido, comienzan a olvidar las cosas, hay muchas enfermedades, todos los achaques de la vida llegan con la vejez. Yo he sido hija de una persona mayor que murió a los 93 años de edad, y puedo decir desde el conocimiento lo que implica, eso implica querer a la persona, básicamente, para hacerlo mejor y para que encuentre una mejor realización personal. Las hermanas de los ancianos desamparados, que son las que se ocupan del hogar San Francisco de Asís, son eso, misioneras, monjas, que han entregado su vida a defender, a cuidar a otros que no son sus padres, que no son sus parientes. Muchas de ellas, como misioneras, vienen de lejos, y ahí entregan absolutamente su vida, todos los días, y pasa un gobierno, y llega otro gobierno, y un funcionario que llega con todo el poder, cuando llegan cuatro años, ocho años, lo que sea, se van, dejan el blanco, cambian uno y viene otro, y a lo largo de los años ellas han visto eso una y otra vez. Funcionarios que entran, funcionarios que salen, gente que entra, gente que sale, pero las monjas siempre están ahí, cuidando a esos ancianos. Y usted sabe lo que es atender a 300, a 200 ancianos, casi 300 ancianos que viven en un albergue. Pónganse a pensar por un momento, mantenerlo en dignidad, mantenerlos limpios, con precariedades, pidiendo, buscando ayuda, buscando quien me dé la comida, saliendo como salió a esa hermana que está ingresada recientemente, a pedir medicinas, y llegó a la congregación diciendo, solo conseguí proteínas, no conseguí las otras medicinas, remendándose un día y otro a ver cómo logra cubrir. Usted sabe lo que es una persona que dedique su vida entera, ¿por qué es su vida? Usted quiere una muestra de amor más grande que aquella persona, mujer, en este caso puede ser hombre, pero la mayor parte de los asilos nuestros son cuidados por mujeres, que decide primero entrar a una congregación religiosa para que la manden, y entran a esa congregación, se forman y estudian, y se dedican la vida entera, absolutamente su vida entera a cuidar estos ancianos. Eso han sido esas hermanas. Y los que conocen ese asilo saben que ahí hay normas, que ahí hacen todo el cuidado, las cosas pasan. Puede ocurrirle a cualquiera de nosotros, si hay nuestras familias, por ejemplo, entra el virus, ¿qué usted va a ver de una vez? A ver quién es el culpable, vamos a ver, ¿por qué tú hiciste? ¿Por qué violaste un protocolo que había que limpiarse los pies cuando entraban? Por ejemplo, en las casas, en las familias. Entonces, el virus al parecer ha entrado en este hogar. ¿Cuál es la primera reacción de la institución que dirige el Estado Dominicano que está para los hogares de ancianos? Las culpables son las monjas. Un comunicado público, una intervención, porque ¿por qué no avisaron a tiempo? Y vamos a intervenirle. Y todos los medios de comunicación, CONAP interviene en el hogar de ancianos, en virtud de que probablemente se vulneraron las normas y las reglas. Y todo eso, todo eso es nada. Cuando usted se levanta a la madrugada y termina en el día buscando alimento, buscando medicina y hasta ahí, ese es el verdadero protocolo. No el protocolo de una oficina. No el protocolo de los burócratas que no van y que no se fajan y que no están ahí día a día. Yo me pregunto, porque hay un hecho cierto. El hogar de ancianos, San Francisco de Asís, ya había sido intervenido. A mitad de mes se publicó, lo publicaba el periódico El Nacional y lo publicaba Noticias S&N, que el hogar de ancianos había sido intervenido. Y claro, en ese momento venía por violar los protocolos. Y si estaba intervenido, ¿cómo es que ahora no sabían? Nombraron dos personas, había una chica y un señor que iban todos los días al hogar de ancianos. Entonces, una cosa es la que se dice en la prensa y otra cosa es la que pasa, como casi todo aquí. Yo pienso, y tengo varios documentos, lo que pasa es que por el día, pero varios documentos, una carta de las religiosas que tuvieron que escribir al ministro de Salud Pública, al arzobispo del arquidiócesis de Santo Domingo y otras autoridades, quejándose porque hasta los terrenos, la querían mudar, dije para áreas nacionales, se salvaron y se quedaron ahí porque los terrenos están a nombre de la congregación. Les llegaron como rumores, ni siquiera como hechos confirmados. Y ellas decían, nos tienen en zozobra. Nosotras lo único que hacemos es levantarnos desde las 4 de la madrugada hasta que el día no tiene fin. Y ustedes saben que no tiene fin cuando se trata de ancianos, cuidándolo en la mañana, en la tarde, en la noche. Un día se muere uno, al otro día uno con fiebre. Son más de 200 personas bien cuidadas. Entonces, yo aprovecho este momento para dar las gracias a esa congregación y decirle a las familias que tienen a sus parientes ahí y decirle a la gente que desde el Estado está al frente de este tipo de institución que tienen que ser más respetuosos y considerados, que esas monjas han dado su vida y la entregan todos los días. Y eso en la prensa, ¡ay sí, los protocolos! ¿Y dónde estaban? Cuando estaban llamando a Salud Pública la semana pasada y llamaban una y otra vez y tuvieron que mendigar pruebas cuando comenzaba esta pandemia y las pruebas llegaron por una institución privada y cuando fueron el domingo y se marcharon y todo el aparataje lo hacen después que las cosas se salen en la prensa. Porque todo aquí se resuelve un poco más si las cosas salen en la prensa. No había que esperar prensa para eso. No había que esperar prensa para que lleguen los guaguas y las cosas a resolver y hacer un bulto y ¡ay! aquí estamos resolviendo y haciendo un aparataje. No había que esperarlo. Estaban avisados desde antes. Se les había llamado. Yo lamento que las religiosas son tan proclives a guardar silencio, a estar calladas, porque bueno, ellas llevarán esa nota del Evangelio que decía que por sus hechos se les conoceréis. Pero esta es una época en la que no se miran los hechos, sino lo que se dice. Pareciera que la cosa ha cambiado y que lo que se conoce es lo que se dice. De todas maneras, los hechos de esas que han estado trabajando durante todos estos años están ahí. Cuando ocurrió lo del asilo de ancianos de Cotuí, también la culpa la tenían las monjas y el ministro de Salud Pública dijo en una rueda de prensa la directora de ese centro es muy irresponsable porque ella se fue de viaje y dejó el albergue. Ella había viajado antes de la pandemia y al ministro le dijeron y estaba de viaje, pero no era verdad que durante la pandemia ella estaba ahí y enfermaron también las hermanas como han enfermado estas ahora. Y entonces los funcionarios altos reciben la información y eso le parece ya. No, son las irresponsables. Entonces resulta que los asilos de ancianos en República Dominicana, las responsables van a ser quienes lo cuidan, quienes lo regentean. Señores, esta es una problemática, esta pandemia que ustedes han visto y han visto lo que ha pasado en otros países y vayan y vean cómo cuidan ellas y cómo tienen que pedir y cómo tienen que mendigar. Yo me pregunto, si al Estado Dominicano hoy le dicen tengan los 300 ancianos, cuídenlo. Porque ustedes saben, yo voy al hospital del Seibo, ¿cómo funciona ese hospital? ¿Cómo funcionan los hospitales nuestros? ¿Con cuánta indignidad se trata a los más infelices? Ese es un centro donde la gente se le trata con dignidad y a mí me parece que lo menos que deberían ser es respetuosos y considerados y decir, lamentamos esta situación, lamentamos cómo están las hermanas, queremos solidarizarnos y tener otra actitud que no sea la de un discurso defensivo donde parece que ellas han vulnerado algo que usted ya había dicho, que se llama protocolo. No, fuñan. Voy a la pausa y regreso de una vez a ver si puedo estar con Juan Miguel Pérez. Gracias. Gracias.